No me ha gustado ese ruido. ¡Me voy! ¡Estoy aquí! ¡Pero no te vayas, yo puta! ¡Me he dejado solo! Ahora, ¿para dónde puedo ya estirar? ¿Eh? Aquí no hay nada. Uy, he escuchado pasos. Barra de salud. Botón de salud Q. Thank you for the info. A la Q para curarnos. Tiene gracia porque rima la letra Q con curar. Registro sonoro, recoger. No me diga. ¡Uy, me ha ganado! ¡Oh, mi Dios! Recuerda el pánico muy pronto. La gente no sabe tranquilizar. Aquí no pasa nada. Ellos me están mareando. ¡Cabrón! ¡Shit! ¡Hijo de puta que me ha asustado! ¡Isaac, cojones! Increíble, lo ha conseguido. ¿Qué pasa, negro? ¡Isaac! ¿Qué? 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 Tócate los huevos. No parecen amistosos, hija. Genios. Hay que llegar al puente, pero habrá que reparar el tema de monorailes. ¡Estás loco, Hammond! ¡Vas a hacer que nos maten a todos! Esa lo estoy viendo yo con ahí. Si no escucha, la sacaré de aquí con vida. ¿Qué pasa con el monorail? Lo digo yo. ¿Qué pasa con el monorail, loco? El panel de datos está frito, pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento. ¿Aquí? Y hay un monorail estropeado bloqueando el túnel. Aquí pone desconectado. Yo lo siento mucho. Maldita sea, todo está al otro lado de la cuarentena. No podemos llegar desde aquí. Nosotros no podemos. Pero tú sí. Ah, pero yo sí, ¿no? Aizar, si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal. Arregla el monorail y te ayudaré a encontrar a Nicole. Una polla como una olla, chaval. Usa la pantalla de mapa para ver los objetivos y posiciones importantes. A ver la pantalla de mapa para ver los objetivos. A ver... Cuesta un poco, ¿no? Pero está chuli el mapas. Acercar. Coño, ya está. Tampoco te pongas tan cerca. Sustituye el monorail averiado. Salgamos, no. Panel de datos necesario. O sea que por aquí no vamos a hacer nada, ¿no? Aquí tampoco. Por aquí tampoco. ¿Eh? Guardar. Menos mal, joder. Vamos a guardar aquí. Acepta, cabrón. ¿Se ha guardado ya? ¿Estás contando? Como veis. ¿Se ha guardado? Efectivamente, se ha guardado. No problem, eh. Let's go back. Y ahora... Vamos a continuar. Usi... Usi... Ishimura... Tram System. Anda, mira. Aquí hay como... Vamos a robarle las cosas a la gente. 100 créditos. Qué chuli. Y un botiquín, ¿no? Botiquín pequeño. Súper guay. Vamos a abrir esto. 2.100 puntos... De... Punto del Club Megatriz, ¿sabéis? Que esto lo podéis caer en otra vida. Tengo un puto miedo. De que abra una mierda de puerta. Y me salga un... Un octavo pasadero de estos de los cojones. Como que... Como que tengo la caquita... A punto de caramelo. Lo sabí. Por aquí no era, ¿no? Si, por si es por aquí no. Vamos a explorar primero. Eh. 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 No, 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 no. No, 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 no. He visto bastantes... 800 puntos. He visto una sombra moverse ¡Tú! ¡Por si las moscas! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Lo sabía! ¡Te piso la cabeza! Si en un juego se pueden pisar cabezas, me ha ganado O sea, me ha ganado ese juego Botiquín mediano Demasiado botiquinos están dando esto que es para guardar otra vez A ver, ¿quién se cree el juego? Hemos guardado dos metros más para atrás ¿Por qué se cree el juego que podíamos haber muerto ya? Para poder guardar otra vez, tío Los juegos ya no son como eran, eh Seguro que desea ¡Sí, quilla! ¡Quiero sobreescribirlo! Sí, total He guardado hace un minuto ¿Qué es lo más difícil que he hecho? ¿Me ha dado un... ¿Y yo qué? ¿Se te va? ¿Se te va que atacar la maleta en el pie? Por ahí está bloqueado Así que seguramente... Sí, ellos Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten... ¡Te llevo! ¡Te llevo! ¡Uh! ¡Me la llevo por la banda! Y... Ah, ese me ha escapado Me la ha quitado el defensa Jugando al fútbol con alienígenas No creo que es justo mucho Ahora vamos a jugar al fútbol con personas ¡Uy! Isaac ¡Isaac! Parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada Apunta a las extremidades ¡Despedázalos! ¡Eso funcionará! No me diga Cercer a las extremidades de los enemigos Para ahorrar un día hasta usar más daño Para matar con rapidez Cercer a las extremidades Cortar miembros de los enemigos para frenarlos Muchas gracias por la info Muchas gracias De verdad, eh No sé qué haría sin vuestra información tan útil y rápida Me lo podíais haber dicho a la primera Pues no, me lo habéis preferido decir ahora Que ya llevo un ratito ¿Por qué sale humo? ¿Por qué sale humo? Porque en todas las pelis De miedo sale humo ¡Uh! Sale humo de las alcantarillas Que están fumando las ratas Como decía... ¿A qué? ¡Ay! ¡Se ha bloqueado la puerta! En serio ¡Se ha bloqueado! Hoy tiene que ser el mejor día O sea Esto tiene que ser una fiesta de cumpleaños ¡Eh! 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 ¿Eso qué es, tío? ¡Ah, coño! ¿Qué es la puerta? Espérate, vamos a abrir esto por ejemplo ¿Qué tenemos aquí? ¡Energia de plasma! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! Módulo de estabilización O estabilizador Me hemos instalado Ahora mismo Con una PDA En el brazo Módulo de apuntar Disparar C Cargadores de estabilización Ok, ven Creo que esa puerta no funciona bien, Isaac Usa el módulo de estabilización Que has recogido Isaac Isaac Cámaraletas Cámaraletas Let's go, es ¡Ello, quítate! Mira cómo mueve ¡Wiggu, wiggu, 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 wiggu! ¡Wiggu, wiggu! ¡Eh! 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 ¡Me ha gustado! Estaba bailando en nota ¡Eso qué es! Cargador de estabilizador Coño O menos más que nos dan Mira que lo hemos gastado Una vez nada más Se creerá De aquí para guardar otra vez Es que te lo juro El juego se cree que vamos a morir Nosotros estamos hechos de otra pasta, loco Gente como nosotros Ya no las hacen Yo en la tierra Arreglaba televisores Y vídeos VHS Chaval Eso no había nadie Que lo hiciera En serio En serio No, 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 no ¿Por qué, tío? Uff Pues se me ha escapado un poquito la caca, eh Un poquito, sí Yo, a ver ¿Para qué os voy a mentir? Se me ha escapado la cajita Yo ahora mismo tengo que cambiar De pañales Porque Se ha ido la luz Y Y aquí tampoco había luz, ¿sabes? De noche Eh Hola ¿Esto con los cuartos de baño? Hola No hay nadie por aquí Botiquis pequeños Pues mira Nos viene de lujo el cuarto de baño, ¿sabes? Porque es que yo tengo ahora mismo La barriguita la tengo un poquito floja, ¿sabes? O sea, vamos a Ponernos aquí Que también te digo yo Vaya cuarto de baño más bonito, ¿eh? Voy a poner Voy a decirle a mi colega al fontanero A mi cuñado Mi cuñado que pone cuarto de baño, eso, ¿sabes? A ver si me ponga uno aquí Ya, y si me dejáis un ratito de privacidad Pues yo ahora corto aquí, ¿eh? Y nos vemos en la próxima Después de que yo haga aquí un poquito de caca Adiós You So crazy You Ven aquí Shh Ahí quieto You so crazy You so crazy Chico malo ¡Malo! Ellos, que no te enganches, cabrón Se me han echado de puta al cuerpo Hostia Oof Oof Arde